de la ciudad de Santa Mónica 2. Creció la polémica generada en Santa Mónica 2 por una obra que eliminó un parque para construir una vía. Durante una reunión informativa a un sector de la comunidad que desconocía el proyecto, apareció otro grupo favorable al mismo. El resultado, un cruce de palabras que en todo caso, no resolvió diferencias. Yo no entiendo por qué esto ahora, que van a abrir, que yo no sé, y qué pasa, mire lo que pasa, qué pasó con nosotros, por qué no tenemos transporte. Lo que comenzó como un encuentro de la comunidad de Santa Mónica 2 para socializar la inconformidad con una vía. Ella no tiene por qué recoger firmas y no tiene... Recogimos nosotros que vamos de acuerdo, que haga la calle. Y aquí hay una cantidad de personas que somos propietarios de este barrio y no hemos tenido la posibilidad de opinar. Se transformó en una acalorada discusión entre quienes habrían aprobado el proyecto a través del presupuesto participativo. Ellos también recolectaron firmas porque ellos están en desacuerdo y están en contra y ellos recolectaron firmas como también nosotros la hemos recolectado. Y quienes han señalado que la obra carece de todas las condiciones de una iniciativa de origen comunitario. Nos dimos cuenta que una buena cantidad de las personas del barrio no estaban al tanto de lo que estaba pasando, pero no sabían que tenían la posibilidad de demostrar que no estaban de acuerdo. Y también por personería, ya interpusimos el derecho de petición para hacer una acción popular aquí en el barrio y que le comenten los beneficios y los contras que hay con una obra de este tamaño. Por el momento no hay claridad ni solución y unos y otros esperan que la alcaldía aclare las inquietudes sobre la obra que sin estar lista está bien empantanada.